La Biblia Venga de frente, venga de frente Fernando, bueno, bueno Fernando, bueno La derecha adelante, bueno La llamada corta, eh Más la derecha adelante Sigue, Fernando Más la derecha adelante Más la derecha adelante, bueno Más la derecha adelante Bueno Venga de frente Fernando Bueno Fernando Bueno Jorge, Jorge Bueno 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 A derecha adelante un poco Bueno Bueno A derecha adelante Bueno 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 la derecha adelante un poco bueno bueno, bueno Fernando, bueno la derecha adelante un poco bueno va la derecha adelante bueno la izquierda adelante poco a poco, sin correr, sin pegar tirones menos la izquierda adelante, menos menos la izquierda adelante, menos seguían andando de frente seguían andando de frente a la derecha atrás vamos, no aguanta, aguanta bueno, parante bueno, parante